La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés triunfar por las mujeres, tener muchas que donen por vos Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un terrible vamos Todo el día pasas arriba y a dormir O elegiste ser un tipo cago Siempre serio y que da temor Deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O querés inmortalizarte Como héroe, asesino o semidiosa Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Jugo de tomate frío